Si usted tiene algún tipo de información que contribuya a que la niña Paula Nicole Palacios Narváez regrese a su hogar con su familia, compártela de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del GAULA, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Alcaldía de Policía Nacional, Gobernación de Nariño. Durante el taller para la definición de criterios en la formulación de proyectos del COMPES para el Desarrollo Agropecuario de Nariño para la Vigencia 2015, se aprobó este 13 de febrero el cronograma de trabajo para este año, espacio que contó con la participación del gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Hernán Román, integrantes del Comité Metodológico Departamental de este instrumento y representantes de los sectores campesino, indígena y afro. El trabajo que se está haciendo conjuntamente entre la Gobernación de Nariño y el Ministerio de Agricultura, pues se está haciendo de una forma muy juiciosa, estamos dándole prioridad como Ministerio a Nariño, dado pues que el COMPES ya implica unos compromisos previamente adquiridos y como resultado de este taller esperamos que un cronograma que ya se ha establecido para el financiamiento de proyectos que ya estaban revisados y comprometidos en el 2014 se puedan presentar con las subsanaciones lo más pronto posible y en el caso de los proyectos para financiamiento 2015 en la convocatoria que se va a hacer por parte de la Gobernación esperamos que se cumplan con los tiempos. Todas las claridades que logramos en el aspecto técnico nos permite ir mucho más seguros a esta convocatoria en ocho días abriremos la convocatoria que será publicitada, será difundida de manera amplia y la presentación de proyectos debe hacerse ante el Comité Metodológico. Viene un gran trabajo porque el Comité debe revisar cada uno de los proyectos, dar una viabilidad técnica a esos proyectos, revisar que tengan toda la documentación requerida y una vez seleccionados los proyectos los enviamos al Ministerio de Agricultura o a sus entidades adscritas. Es muy importante y muy valiosa y apoyamos la idea del señor Gobernador de ampliar este Comité Metodológico de 27 miembros que estábamos hasta el año pasado a 43 en este momento porque hay mucha más inclusión, hay mucha más representatividad y va a ser un trabajo mucho más democrático. La presentación de proyectos en metodología general ajustada, requisitos sobre tenencia y posesión de la tierra, tiempos de ejecución, el tema de implementadores, fueron entre otros los temas abordados en el marco de la definición de criterios para la presentación de proyectos durante la vigencia 2015 dentro del COMPES para el Desarrollo Agropecuario de Nariño. Estos espacios es la primera vez que los hemos tenido, eso hay que reconocerlo, el gobernador ha brindado abierto ese espacio que no se había tenido antes, por ejemplo la mesa departamental no la teníamos, el COMPES es generado de la lucha social y ha abierto el espacio. Los representantes de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural ratificaron en este espacio la voluntad de tener listos y comprometidos los recursos al mes de marzo para que empiecen a ejecutarse en mayo de 2015, considerando que las gobernaciones y municipios entrarán en ley de garantías. El taller presidido por el mandatario nariñense contó además con la participación de autoridades municipales, representantes de las mesas departamentales de mujeres, jóvenes, víctimas, población en situación de discapacidad, gremios, entre otros. Si usted tiene algún tipo de información que contribuya a que la niña Paula Nicole Palacios Narváez regrese a su hogar con su familia, compártela de inmediato a los teléfonos 321-394-8297 del GAULA, 320-264-2377 de la Fiscalía o al 123 de la Policía Nacional. Por esta información se ofrece una recompensa de hasta 70 millones de pesos. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño.